Hoy jueves 6 de enero nos acompañan delegadas del Grupo Empresarial de Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca. Recuerde que pueden apostar, jugar y ganar en Pagatodo. Encuentren nuestros promocionales vigentes en www.pagatodo.com.co y multipliquen sus apuestas. Delegada, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos. Felicidades. Juegue siempre su chance legal y juéguelo en Pagatodo para Todo.